¿Qué es la estafa o robo? En un relato verdaderamente dramático lo contaba. Descubrí la estafa porque fui a hacer una compra en la cooperativa y no tenía resto de dinero en la tarjeta. No, dice, no tiene, no tiene nada, no tiene nada. Y fui hasta el banco y en el banco me encuentro con que esta compañía, Cobro Digital, me había vaciado mi cuenta. Hoy voy a cobrar mi sueldo como maestro jubilado y me encuentro que de la plata que tenía que cobrar me habían sacado ya 18 mil pesos. Es decir, me dejaron un poquito de dinero. Y la chica, cuando entré adentro del banco, me dice la chica, vaya y saque rápido toda la plata para que no se quede sin nada. Aparentemente la maniobra fue la misma... La misma que la vez anterior. Con diferencia de... En un día sacar toda la plata. ¿Qué dijeron en el banco, puntualmente? En el banco me hicieron, la chica estuvo haciendo todos los trámites para ver si me puede recuperar algo de dinero y me dice que tengo que esperar tres días. Es mucho el dolor que siento adentro del alma. Yo soy una persona que no sé llorar, pero tengo la angustia adentro mío. Y esto es terrible. Y no quiero que le pase más a nadie, como me pasó a mí. Porque todas hemos trabajado muchísimo. Las que estamos jubiladas docentes hemos trabajado mucho, mucho. Yo he hecho 12 años de mi vida de Edo. De acá a Villarino. Todos los días. Trabajé cinco años en Salina, trabajé en Ombucta, trabajé en Algarrobo. Trabajé en Pedro Luro. Y bueno, no puede ser que semejante sacrificio que hemos hecho durante nuestra vida, unos sinvergüenzas, nos saquen lo que nosotros hemos ganado con nuestro esfuerzo.